Fuerza Lesta Fuerza Lesta Tan mirad, 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 tan mirad Tan merriera te tarda como es mi, tan mereces a te tarda como es mi No hay una planta en la cerrita en la caza en la caza No hay una lentilla, no sino… Ehh dor… Ehh doro... Yeryum… Soniante yaghan desuusu… Siilj! Hursan damida… Yeryu guda amasad uusu… Zambrag ughudlaagha vih chanjandagha san Udzo dafi andúr duro da rozlandi Daza dafgobli saqutu zueru jitigui Anj, moogus dazo dazar duhu Tagal dandam eirea dairag Bagaaddan ümüssi nereo Dagin cheig eiretad eirenda Aguan jins deyn duorso da dey Aparece el gordo de la granja y te digan tu Hazme ir a carrusar al cor feet Que me gusta ya no me 태 Dilemos a carrusar En lo que no me da falte En los carrusres donde el arrastra Va a ti tu 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 Amnada 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!